¡Pablito y Antonio! 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 ¡Fuerte el aplauso para Antonio y Pablito! ¡Pablito y Antonio! ¡El terror de las donas! ¡De las donas! ¡Ya, espera, espera! ¡El terror de las donas! ¡Ya da el viernes! El terror de los gomini Dale Dale el play Dale el play Dale el play Fuerte el aplauso Para el terror De todo lo que haya por ahí Con esta noche Es una pesadilla Con el pi-lip-pi Pi-p-p-p, pi-p-p-p Pi-p-p-p Bueno